La iniciativa sobre la mesa de escucha de polarización surge a partir de una experiencia anterior, de una mesa de escucha sobre el conflicto catalán que surgió en 2017 y algunas de las personas que habíamos participado de esa experiencia habíamos advertido de una creciente polarización que desbordaba lo que era ese conflicto particular y que evidentemente de alguna manera impregna tanto lo que es el nivel global como quisimos centrarnos sobre todo en el caso del Estado español. Y a partir de ahí algunos de los componentes de esa primera experiencia hemos repetido y otros, bueno pues se ha sumado gente nueva a partir también de hablar con Cristianismo y Justicia y con CVX, Comunidad de Vida Cristiana en España y hemos formado un grupo interdisciplinar, un grupo con pluralidad geográfica y con pluralidad también ideológica en el que nos hemos estado reuniendo pues durante un año con sesiones por videoconferencia. Y además creemos también que ha sido una experiencia sanadora a nivel personal pero también iluminadora o que puede ser iluminadora para otras personas y otras comunidades. Y en ese sentido animamos que también es un poco la idea de darle difusión a este documento que a fin de cuentas son algunas ideas que en nuestro grupo ha salido pero pueden salir otras. Animamos a replicar la experiencia a nivel local en todas aquellas comunidades de todo tipo no solamente cristianas sino también pues en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito cultural que quieran de alguna manera pasar por una experiencia que como digo pues ayuda a autocomprenderse y comprender a las personas con las que discrepamos en nuestro día a día y también pues ayuda a generar tejidos sociales que de alguna manera puedan ejercer de amortiguador para esa polarización social. Bueno, la polarización efectivamente cabe percibirla tanto como ya he comentado tanto a nivel global como a nivel estatal, a nivel más local y en los últimos años percibíamos los y las miembros de la mesa que efectivamente pues probablemente a partir de la crisis de la gran recesión de 2008 pero también no solamente por crisis económicas y cuestiones socioeconómicas y sociopolíticas sino también por cuestiones culturales, ahí había discrepancia de pareceres sobre las causas, había la verdad diferentes análisis pero en todo caso sí percibíamos que de alguna manera pues existía esa polarización creciente una crispación cada vez mayor que se ha acentuado mucho en los últimos años en los que también ha habido una cierta populización en la política estatal con conflictos muy graves con la entrada también de partidos que han aumentado el nivel de tensión y hemos también pues contratábamos que efectivamente esa polarización a nivel sociopolítico que como digo, cuyas causas como digo, pues no había una absoluta unanimidad en el grupo pero de alguna manera esa polarización a nivel sociopolítico está impregnando, está desbordando ese ámbito más institucional y está efectivamente pues impregnando la sociedad en su conjunto La verdad es que yo creo y en eso estábamos bastante de acuerdo que un espacio así es un espacio sanador en primer lugar propongo un espacio que de alguna manera es un espacio seguro en el sentido de que dentro de las discrepancias que pudiésemos tener había una actitud de escucha activa y de respeto y en ese sentido evidentemente es una experiencia enriquecedora en la que además pues podíamos también de alguna manera trasladar nuestras dificultades de convivencia en este contexto polarizado no solo a nivel como digo político sino también cada vez más en el plano social, en el mundo laboral, en la familia, en todos los ámbitos públicos e incluso privados o más personales y entonces en ese sentido la experiencia ha sido muy positiva ya había sido, como digo, ya la anterior experiencia en la cual algunos miembros pertenecían a la anterior, habían estado en la anterior experiencia y otros no había sido muy sanadora en ese sentido y también muy iluminadora, proporciona una clarividencia muy interesante sobre, bueno, pues efectivamente al escuchar situaciones, actitudes, respuestas vemos en los demás siempre es más fácil digamos en comprender nuestras propias y analizar de una manera más reflexiva nuestras propias actitudes, nuestros propios comportamientos en los que además muchas veces éramos conscientes de que nosotros y nosotras mismas reproducimos esos comportamientos polarizantes y de alguna manera, a veces de manera inconsciente contribuimos por tanto a generar ese clima de mayor crispación Claro, como creyentes es una cuestión que también, digamos que de una manera añade un componente de complejidad pero por otra parte también proporciona una riqueza en cuanto a una bueno, esa dimensión de esperanza y esa dimensión de fraternidad que desde el cristianismo pues evidentemente contribuye a esa generación de un espacio de encuentro de puente aquello que decía San Pablo de ya no hay más creyente y gentil ya no hay más hombre y mujer ya no hay más esclavo y libre pues bueno, efectivamente de alguna manera la dimensión creyente nos ilumina por un lado a una actitud de esperanza una esperanza que no es vana una esperanza que no es simplemente digamos pues positivismo o sea, actitud positiva Mr. Wonderful de que todo va a salir bien y sin unas razones de fondo y por otra parte efectivamente nos ilumina en un sentido también también de bueno pues de encuentro con quienes consideramos que en última instancia pues son nuestros hermanos y hermanas y que por tanto pues evita caer en esas tentaciones de deshumanizar al adversario al oponente o a las personas con las que simplemente tenemos una discrepancia ideológica ¿no? que es lo que está sucediendo en muchos casos bueno yo creo que en primer lugar creíamos que la experiencia de la espiritualidad ignaciana aporta en primer lugar esa capacidad de de intentar salvar la proposición del prójimo como dice como dice San Ignacio es decir de alguna manera intentar siempre encontrar los puntos comunes no condenar precipitadamente intentar comprender también las razones o incluso a veces las sin razones de la persona con la que discrepas de condenar ponerte en sus zapatos ¿no? sin necesidad de echar de acuerdo o incluso aunque su posición sea a tu juicio absolutamente rechazable o condenable ¿no? pero siempre separar sobre todo lo que es son las opiniones de lo que son las personas ¿no? podemos no compartir o rechazar o discrepar absolutamente de las opiniones pero no nos tiene que llevar eso como decíamos a propósito de la fraternidad cristiana no nos tiene que llevar necesariamente a una no nos tiene que llevar en absoluto perdón a una condena o un rechazo o una negación incluso de la persona en ese sentido esa doble vertiente de aceptación de que la discrepancia y la pluralidad son buenas en segundo lugar esa esa separación entre lo que son las opiniones y lo que son las personas que las que las emiten las personas siempre son dignas y acreedoras de dignidad y respeto aunque no estemos de acuerdo en las opiniones y en tercer lugar esa esa ese intento siempre por comprender por por interpretar de la manera más más benévola o más benigna las opiniones incluso aquellas con las que discrepemos o al menos intentar comprender de dónde vienen y por qué se producen siempre desde desde un análisis también de bueno pues de nuestras emociones y desde un discernimiento no solo personal sino en este sentido también muchos intentamos tener fuera comunitario ser amén 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 amén